El teléfono dedicado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Vitnie! No sé si me importa si yo le quiso cambiando mi camisa A mi no me molestaría una simple pancha de café ¿Qué significa eso? ¿Será que yo no llevo esos trajes elegantes como tú? si no estaba en el mar Lo sé que eso me significa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?